Una derrota como la de hoy causa una enorme vergüenza porque de estar jugando bien, de repente nos descompusimos tanto que en nueve minutos nos hacen tres goles, entonces yo creo que la responsabilidad es mía. Hay un momento donde el equipo jugaba bien y se engolosinaron queriendo meter gols más de un jugador y la repartición del terreno y la repartición del esfuerzo siempre tiene que ser muy precisa y no lo hicimos, entonces empezamos a dividir la pelota y nos pasó todo lo que ya ustedes conocen. Yo quiero estrenar que tengo una profunda vergüenza, no solamente por la derrota, sino por el proceder del equipo. Realmente fuimos un… yo creo que nos merecemos la derrota. Me parece que no tiene ningún tipo de justificación porque yo creo que merecidamente sacamos una derrota que parecía una victoria importantísima, pero no obstante eso, el equipo había jugado, creo que moderadamente bien. Nunca he renunciado a un trabajo, nunca. Entonces, esta no va a ser la primera vez. No quisiera dejar de trabajar, no porque lo necesite, sino porque me he encariñado con el lugar y también con el equipo, pero yo por ningún motivo renuncio. Por ahí no es tanto la situación del cambio, sino que la actitud del equipo de verse en adversidades, de superar situaciones que presenta el juego, porque a mi criterio creo que no estábamos haciendo un mal primer tiempo y nos aciertan ahí sobre el final, creo que estábamos teniendo la posesión del balón y nunca nos desesperamos. Creo que aún con la situación de tener un hombre menos, el equipo nunca se replegó, nunca se retrasó, nunca perdió la ambición de ir a buscar el resultado, pero si hay algo que yo quiero rescatar es el sacrificio, el esfuerzo, felicitar a mis jugadores porque más allá de cualquier planteo táctico, como usted muy bien dice, creo que se juega la vida en cada partido, el martes, hoy y bueno, a veces ese esfuerzo tiene un premio y creo que hoy se lo tienen muy merecido.